Se vino de Guatemala con un propósito en mente Venía buscando el progreso para ayudar a su gente Pero no fue tan sencillo como le decía la gente Cruzó por varios lugares, pasó hambres y desveladas Cuando llegó hasta Reynosa sin ver lo que él esperaba Pa' los que piensan venirse, la cosa no es tan pelada Héctor Gramajo es el nombre, se los voy a presentar Nativo de Guatemala, amigo y muy servicial Si alguien le pide un favor, nunca se sabe rajar Hoy le da gracias a Dios porque ya está establecido Logró cruzar la frontera, vive en Estados Unidos Tiene a su esposa y sus hijos, con Dios vive agradecido A mi padre tan querido le debo yo mi grandeza Él me enseñó desde niño a ser humilde y sincero Y a mi madrecita linda, ya sabe cuánto la quiero Vuelvo a repetir su nombre, no se les vaya a olvidar Héctor Gramajo se llama, amigo a carta cabal Allá en Ebraska radica, si lo quieren saludar En piña jamás, no se les vaya a olvidar En piña, me đâyfva, no se les vaya a olvidar Alá en Ebraska radica, si lo quieren saludar Gracias.